Álvaro, Antonio, María, Francisco, Mónica, Raquel o Julia son algunos de los componentes del Consejo Regional de Participación de Infancia y Adolescencia CREPIA que se constituyó el pasado sábado 7 de mayo en las instalaciones del Pedro de Valdivia en un acto enmarcado dentro del primer encuentro autonómico de familias de la red PIA un órgano que pretende facilitar a los menores espacios para que expresen, propongan ideas y tomen decisiones en el ámbito regional en aquellas políticas y aspectos que les afecten Un acto al que asistieron el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, el alcalde Miguel Ángel Gallardo y el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana Vergeles señaló que era un día de celebración porque se constituyó un proyecto igualitario y participativo que pondrá voz a las cuestiones de una importante generación Hoy cuando salí de casa me encontré con una persona que conozco y antes de montarme en el coche me preguntó que dónde iba hoy y le dije pues voy a Villanueva de la Serena, dice pues sí que hacéis actos ahora allí, digo claro es que no sé si te has enterado que es que ha habido un hecho histórico para toda España, que es que las personas de ambas poblaciones han decidido por referéndum apoyar la decisión que tuvieron dos alcaldes valientes asesorados por unas personas que no podían votar pero que podían opinar y que querían hacer la tercera ciudad de Extremadura y a eso hay que ir y hay que apoyarlo Así que muchísimas gracias alcalde por hacer lo posible y gracias por permitirnos estar aquí esta mañana para celebrar este acto y para que todos vosotros podáis participar en el Consejo Regional de la Infancia y de la Adolescencia Muchísimas gracias por darnos esta lección de democracia Habrá gente que esté más a favor y gente que esté más en contra pero lo que desde luego es incuestionable es que ha sido un movimiento que ha partido de abajo arriba y que los alcaldes han hecho lo que entendían que podía ser mejor para la ciudadanía y seguirán haciendo lo que entendían que podía ser mejor para la ciudadanía y os van a seguir necesitando porque el proyecto es un proyecto dinámico, un proyecto continuo un proyecto que tiene que hacerse durante mucho tiempo hasta poder llegar a ser esa tercera ciudad que todos tenemos en nuestro corazón y que puede ser un gran futuro para todos los niños, para todas las niñas y para todos los adolescentes que viven en ambas localidades y también en toda la comunidad autónoma de Extremadura Por lo tanto, yo creo que ese es otro motivo de celebración Hoy se cierra el círculo de muchas cosas hemos hablado de la fusión pero se cierra el círculo también de algo que le tengo que agradecer enormemente a UNICEF y a la persona de Carmelo cuando entrábamos aquí la Asociación Minerva tiene unas cajitas a la entrada tiene unos puzles muy bonitos tiene también unas cajitas donde estaban las semillas y eran la simbología de que hoy poníamos la semilla para que creciese ese árbol que hemos visto en el vídeo Pues, para que se entienda bien UNICEF y Carmelo es el que ha preparado las cajitas de las semillas a través de las ciudades amigas de la infancia Eso ha permitido que nos hiciese ver a una parte de la sociedad de forma muy importante que los niños las niñas y los adolescentes probablemente no pudiesen votar por razones de edad pero eso no les impedía que construyesen la democracia de nuestro país y que además lo hiciesen sin los prejuicios que vamos acumulando a lo largo de la vida a los adultos y que nos hacen tomar decisiones erradas porque venimos con una serie de improntas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida y cuando el alcalde de Don Benito y el alcalde de Villanueva que han intervenido antes decían que se sorprendían creerme que parte de esas sorpresas es porque los consejos regionales los consejos locales la participación de los niños de las niñas y de los adolescentes no están en sus propuestas manchados con los prejuicios que desgraciadamente y a lo largo de la vida de todos y cada uno de nosotros vamos acumulando y eso le da una frescura a las decisiones le da una importancia a las decisiones simplifica tanto las cosas ayuda tanto a que se puedan tomar decisiones desde el sentido común que da un valor incalculable a lo que hoy vamos a hacer aquí por eso yo creo que hay que agradecerle a UNICEF que haya preparado esas cajas de semillas esas cajas de semillas para constituir primero las ciudades amigas de la infancia y que eso llamase a las puertas de la política para poder constituir el consejo regional y el consejo estatal por su parte Gallardo puso en valor este nuevo organismo creado para que se os escuche y se tenga en cuenta lo que pensáis y toméis decisiones un organismo que comienza pero que cuenta con la experiencia de todos los componentes en los consejos locales de participación en ciudades amigas de la infancia si hoy probablemente estamos aquí es porque hace muchos años UNICEF ya creyó en la importancia de crear consejos para la infancia y de la adolescencia y se fueron creando núcleos urbanos en los municipios que es como se crea la red tupida necesaria para que acabe llegando a en este caso la institución más importante que es la propia Junta de Extremadura por lo tanto yo creo que hoy es un día de enorme orgullo de enorme satisfacción de que el consejo regional de la infancia y la adolescencia nazca y agradezco además que nazca en Villanueva la Serena que fue pionera en cuanto a la creación del consejo de la infancia y la adolescencia y os puedo asegurar como alcalde que a partir de ahora que vais a conformar el consejo regional y vosotros tenéis experiencia porque todos participáis de los consejos locales algunas decisiones cambiarán en Extremadura probablemente por porque vosotros nos deis la mirada diferente y distinta que siempre es la mirada desde la adolescencia y también desde la niñez estoy convencido que no se os olvidará el 7 de mayo cuando nace este consejo es el germen sois los primeros como a vuestros padres y a vuestras madres me refiero en este caso a los que sois de Don Benito y de Villanueva la Serena no se les olvidará nunca el 20 el 20 de febrero el 20 de febrero es cuando los ciudadanos decidieron que su futuro cambiaría poco pero el de sus hijas el de sus hijos sería completamente diferente así que yo creo que llegar aquí y poderos dar la bienvenida a lo que va a ser la tercera ciudad de Extremadura también tiene también tiene algo de simbolismo que representa fundamentalmente el futuro de Extremadura el futuro que seréis vosotros quien tengáis que desarrollar como seréis vosotros y vuestra generación quienes tenéis que liderar a esa nueva ciudad que crecerá en armonía con el resto de la región mirar mis padres fue una generación que trabajó para darme a mi a mi generación libertad nuestra nuestra generación la de vuestros padres la mía es la generación que tiene que hacer que esa libertad perdure y la vuestra es la que tiene que lograr desde la democracia todos los objetivos que se marquen todos y cada uno de los objetivos que se marquen porque será la Extremadura que debe ser la Extremadura de las oportunidades y por eso yo creo querido consejero que es un enorme acierto un enorme acierto que se cree el Consejo Regional de la Infancia y la Adolescencia y también muestra la escucha activa del gobierno regional porque recuerdo que en una ocasión que el presidente de la Junta de Extremadura estuvo en Villanueva participando del Consejo de la Infancia y la Adolescencia ya se fue con la idea de la necesidad de que esos consejos locales había que trasladarlo en el ámbito regional cada uno de los 20 miembros que conformáis este consejo que lo hacéis de todos y cada uno de los consejos locales de la región sois consejeros consejeros regionales como lo es José María Vergele del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y vuestra voz vuestra voz vuestras opiniones y vuestras decisiones estoy convencido que llegarán al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura muchas de ellas y que acabaran cambiando por lo tanto sin tener la capacidad de poder votar las decisiones dentro del Consejo de Gobierno de forma indirecta estoy convencido que vais a lograr aquellas cuestiones que propongáis porque el Consejo de Gobierno las escuchará y las hará suyas por lo tanto es muy importante lo que hoy se constituye aquí José Luis Quintana alcalde de Don Benito destacó el trabajo que se realiza desde el Consejo y puso en valor todas y cada una de las propuestas que se presentan porque cada decisión que se toma afecta al futuro y ese compromiso es pensar que cada decisión que tomamos tiene que estar pensada en vosotros en la infancia y en la adolescencia y eso es un fin en el que estamos trabajando continuamente y en el que por pequeña que sea una decisión siempre pensamos cómo os afecta y cómo se puede llevar a cabo yo estoy enormemente orgulloso de cómo funcionan los consejos y la verdad que el ejemplo Ana que está aquí que participa desde el principio pues así es desde el principio cuando hemos tenido los consejos yo me quedaba a veces impresionado de las propuestas que se hacían en ese consejo y lo mejor de todo del consejo era que de esas propuestas luego éramos capaces de irlas llevando a cabo y haciéndolas yo creo que eso era lo que más satisfacción nos da también quiero resaltar otro elemento clave en la fase en la que hemos estado hasta el día 20 de febrero para tratar de buscar la unión cuando algunos quieren solamente separarse cuando algunos solamente quieren buscar el enfrentamiento nosotros lo hemos hecho al revés nosotros lo que queremos es estar unidos porque creemos que estando unidos podemos llegar más fuerte y aquí viene el caso el primer acto que hicimos Miguel Ángel y yo cuando decidimos tomar la decisión de hacer una consulta popular el primer acto que hicimos fue unir los dos consejos el de Don Benito y el de Villanueva y reunirnos con ellos lo tengo grabado y de hecho muchas de las cosas que dijimos allí las hemos dicho después recuerdo perfectamente que hablábamos de la fusión y de lo que os importaba y lo importante que es esa decisión para todos vosotros al cabo del desarrollo de vuestra vida laboral y profesional y familiar el que estas dos ciudades estén juntas y no estén separadas y que puedan llegar más lejos juntas que separadas y la parte final la última cuando habíamos hecho un trabajo concienzudo habíamos trabajado fuertemente habíamos analizado todas esas situaciones en el consejo junto de Don Benito de Villanueva la parte final fue esto lo hacéis por nosotros pero como están hechas las normas nosotros no podemos votar eso es lo que nos dijiste y eso se me quedó a mí marcado y eso es lo que llevamos en toda la campaña para decirle a los mayores que lo tenían que hacer por vosotros que vosotros no podíais votar pero que había que hacerlo por vosotros y por eso es lo que lo que hemos trabajado tras las intervenciones comenzaron las actividades y los talleres que se desarrollaron durante toda la jornada y que concluyó con una exposición de conclusiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!